hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y se vino diciembre se vino con todo y en esta es tu cocina lo sabemos hoy receta torre de panqueques al estilo navideño quedate ahí bueno como decía previamente torres de panqueques yo lo que tengo por este lado la preparación lo que hice ahora van a poder ver la receta ingredientes fáciles tradicional de una receta panqueque huevo harina leche y en este caso lo que utilicé para darle este color rojo el pimentón dulce ahumado de la gente amiga de la canasta así que bueno vamos a colocar un poquitito más para darle ese color bien rojizo que queremos para esta torre de panqueques que va y rellena tengo por este lado barbacoa mayonesa huevo duro y vamos a usar jamón cocido así que bueno que es un poco la idea bien tradicional de mantener esta receta y por este lado también tengo una una receta tradicional de panqueques vuelvo a repetir harina huevo leche pero con que le di color este color verde con rúcula procesada así que bueno tenemos los dos colores verde rojo por este lado ahora lo que voy a pasar a hacer el panqueque ya tengo sartén voy a agregar un poquitito de aceite apenitas un chorrito para empezar hacer estos panqueques que la verdad le van a dar mucho color a nuestro menú que obviamente los invito a que lo puedan hacer ahora en estas fiestas jugar un poco con la creatividad que venimos haciendo a lo largo de todo este año en esta es tu cocina trayendo y más que nada recetas fáciles que puedan hacer en casa sin complicaciones y con ingredientes obviamente súper económicos y que pueden encontrar en el negocio de cercanía así que bueno mientras ahí vemos cómo se va preparando ya lo que es base de nuestro panqueque yo voy a hacer uno de cada uno para que ustedes puedan ver y puedan notar cómo van quedando en su preparación y después ya vamos a pasar al armado bien una receta tradicional que también se puede hacer para el 25 al mediodía no dejar podemos prepararla el 24 ya tenemos el menú listo y solucionado el almuerzo del 25 o del primero de enero ya estamos pensando ya se viene se viene se viene la fiesta si estamos en plena elaboración de todos esos platos como ya lo pueden notar en esta es tu cocina ahora vamos a girar por este lado miren cómo quedó súper verde súper fácil de hacer para nada complicado y si queremos hacer en más cantidad esta receta también obviamente podemos ponerle separador lo tenemos en el freezer y tenemos el asunto resuelto así que bueno por este lado ya ya lo tengo al panqueque de color verde ahora un poquitito más de aceite para seguir con lo que va a ser este panqueque bien rojo ahora después van a poder ver las proporciones que lleva la receta que es tradicional a un panqueque lo único que le agregamos fue color así que bueno miren cómo súper súper líquida para que nosotros podamos hacer esto maniobrar sobre el sartén e ir cubriendo a medida que vayamos viendo de que ya está toda la base cubierta así que bueno ahí tenemos por este lado acá lo que yo quiero que puedan ver con notar cómo es miren cómo quedó súper verde lindo llamativo jugar un poco con los colores sobre todas las cosas eso es la idea de este menú navideño en esta es tu cocina así que bueno vamos a girar de la siguiente manera ya tenemos por ahí es una receta súper dinámica y por ahí tenemos ya tenemos uno tenemos otro pudieron notar verde rojo rojo verde y ahora les dejo a todos ustedes la placa con los ingredientes de esta receta y venimos con el procedimiento de esta receta fabulosa torre de panqueques al estilo navideño ya tenemos por acá panqueques rojos panqueques verdes y ahora vamos a pasar a armar la torre vamos por acá por este lado lo que tengo es mayonesa barbacoa voy a pasar a mezclar pueden utilizar salsa golf en casa tranquilamente pero bueno la idea de la barbacoa acá va a sumar otro picantor que va va a quedar muy bueno bueno vamos a pintar ahora nos vamos a ir con el jamón jamón cocido un poquito de huevo también vamos más que nada para darle altura y ahora vamos a empezar a intercalar colores rojo vamos con un poquito más de lo que es este aderezo de marchonesa y barbacoa vamos a seguir colocando lo que es el jamón cocido también vamos a unir un poquito más las fetas siempre generando altura no eso es clave no vamos a agregar huevo ahora sino que vamos a colocar otra vez el panqueque de rúcula miren los colores que tiene se ve estupendo nos venimos nuevamente con lo que es el jamón ahora sí vamos a agregar más más huevo duro tengan en cuenta lo siguiente ustedes en casa van a lo van armando y diagramando de la manera y la altura que quieren tal vez no lo quieren tan alto sino de cuatro capas pero bueno la idea hoy es de que se vea bien alta y que obviamente aportar ese volumen y que quede súper llamativo esta torre de panqueques ya estamos en diciembre y la verdad es que no podía faltar no podía no faltar esta receta no bien tradicional nuestra así que vamos a incorporar un poquitito más de huevo por acá nos vamos de nuevo a repetir miren lo que es cómo se va formando lo que es esta torre de panqueques se pueden escuchar acá atrás los chicos como ya quieren degustar así que bueno vamos con más jamón siempre vamos a tratar de hacer lo siguiente si vamos a agregar algún tipo de aderezo en este caso tener tener en cuenta lo siguiente que esté mucho tiempo fuera de la heladera más ahora que se vino el calor y todo así que bueno tengan en cuenta eso vamos a mantener estos productos que tienen mayonesa o si quieren usar queso crema tener cuidado con el tema del frío es clave así que bueno vamos con otra más de jamón y le vamos dando esta altura que la verdad es estupenda tienen lo que es bien se pueden notar los colores también de cada capa de panqueque haciendo alusión no a las fiestas a navidad ahí tenemos por acá vamos a terminar con esta para que no nos queda fuera y colocamos por encima esta roja vamos a pintar un poquitito por encima también una cubierta de nuestro aderezo de mayonesa y barbacoa ahora lo que voy a hacer lo siguiente vamos a colocar rúcula teniendo en cuenta lo siguiente de que está nosotros le dimos color a la masa verde con la rúcula procesada así que bueno no puede faltar así que vamos acomodando un poquito para darle final a lo que es esta receta unos tomatitos cherry también para darle esa frescura por acá tenemos y bueno miren lo que es esta torre de panqueques bien navideña y obviamente con muchos colores se pueden se pueden notar el jamón cocido la rúcula fresca que va a aportar muchísimo y bueno vamos a cortar para para que puedan notar también usted lo que es esta esta delicia no y se vea en el centro miren lo que es ahí la tenemos lista y terminada esta torre de panqueques al estilo navideño como debe ser en esta es tu cocina receta tradicional en esta fecha si las hay y junto a esta es tu cocina te la traemos para que la puedas hacer en casa así que bueno espero que te haya gustado esta receta y que la la puedas hacer en casa y compartir en familia muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina y y y y y y